Mi mordisco para de boca en boca sigue siendo para la inseguridad que nos flagela y azota al centro de la ciudad de Medellín. El centro es nuestro gran corazón, es nuestra gran manzana. El centro es donde diario estamos llegando a un millón doscientas mil personas, es donde tenemos el mayor porcentaje de establecimientos de comercio y servicios, el mayor número de entidades financieras, el mayor número de establecimientos educativos. Tenemos ciento sesenta mil personas que son residentes domiciliados en casas y apartamentos, trescientas mil personas trabajamos en el centro de Medellín y lamentablemente asistimos a su más alto deterioro. Así que para antier y en busca de recuperar el tiempo perdido necesitamos ese plan de acción integral de recuperación y reconquista del centro.